Santa Mónica, Madre de San Agustín Santa Mónica, Madre de San Agustín, nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 331. Por su vida personal, por su influjo en la vida de San Agustín, y por sus posibilidades simbólicas, Santa Mónica merece un puesto de honor en el santoral cristiano. Su determinación, su entereza de ánimo, su inteligencia, su amor materno, y su fidelidad a la Iglesia, resultaron decisivas en la conversión religiosa de su hijo, uno de los mayores padres de la Iglesia, y figura cimera de la cultura occidental. Y esa actitud la convierte en modelo perenne de esposas y madres cristianas. La Iglesia, al honrar su memoria, satisface en cierto modo, la inmensa deuda que tiene contraída con tantas mujeres anónimas, que no sólo han preservado la fe de sus hijos, sino que los han conducido al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Una de las criadas de la casa, que ya había llevado en brazos al padre, dejó una fuerte impronta en su educación, habituándola a disciplinar los apetitos. Fuera de las comidas no le permitía ni beber agua. Ahora bebéis agua, porque no tenéis vino al alcance de la mano. Pero una vez que os caséis y seáis dueñas de bodegas y despensas, le haréis ascos al agua, pero prevalecerá la costumbre de beber. La realidad vino muy pronto a confirmar los temores de la sirvienta. Al quedar encargada de preparar el vino de la comida, Mónica tuvo ocasión de bajar a diario a la bodega de la casa, y con la ocasión llegaron la tentación y la caída. Al principio se contentaba con mojar sus labios con el vino, ya que su sabor no le resultaba apetecible, pero con el tiempo aumentó el gusto y con él la cantidad, llegando a sorber cada día un vaso casi entero. La sacó del peligro el reproche de otra criada, que durante algún tiempo había sido espectadora silenciosa de la picardía de su señorita. En el ardor de una discusión se lo echó en cara, llamándola borrachina. El insulto se clavó en el corazón de Mónica y, en una reacción muy propia de su carácter, reconoció su falta y rompió completamente con ella. Herida con tal insulto, comprendió la fealdad de su pecado y al instante lo condenó y arrojó de sí. Era la primera señal de un carácter resuelto, incapaz de refugiarse en falsos parapetos, y dispuesto a afrontar cualquier dificultad, y quizá también, una primera muestra de amor propio, y de un innato sentido de la propia dignidad. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron, que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo, y por treinta años, ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero éste jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. Patricio, su esposo, no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa, y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicará de su tiempo a estos buenos oficios. Quizás, el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba, y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios, la gracia de que en el año de 371, Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera, le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda, con el problema de su hijo mayor. Aborrecía el comadreo, y cuando sus amigas caían en sus redes, se aislaba, sin participar en chismes ni divulgar defectos ajenos. Lejos de ir a una con los cuentos de la otra, se esforzaba por limar aristas, y conciliar los ánimos encontrados. Se las ingeniaba para poner en juego sus dotes pacificadoras, entre toda clase de personas enemistadas. Nunca contaba nada a la una de la otra, sino aquello que podía servir para su reconciliación. Fue Agustín quien absorbió la atención de Mónica. Su genio requería cuidados especiales, y ella nunca se los regateó. Sufrió con él, le acompañó en sus dudas, le previno contra el peligro de la lujuria, y le reprochó sus errores doctrinales y sus extravíos morales, llegando hasta expulsarle de casa. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años, y empezaron a llegarle a Mónica, noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión, y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una la secta maniquea, que afirmaban que el mundo, no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde, ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones, y escucharle argumentar falsedades, contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa, y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba a enemigos de Dios. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre, lleno de bondad y sabiduría, que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento, y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó, a operarse un cambio notable en Agustín, escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño, y abrió finalmente su mente y corazón, a las verdades de la fe católica. En el año 387, ocurrió la conversión de Agustín, se hizo instruir en la religión, y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año, se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano, a su tierra, en África, y se fueron al puerto de Hostia, a esperar el barco. Pero Mónica, ya había conseguido todo lo que anhelaba es esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando ahí, en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado, y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada, ¿y a mí qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Poco después le invadió una fiebre, que en pocos días se agravó, y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad del año 387.